Varios modelos de implantes mamarios fueron prohibidos en Francia, que los considera sospechosos de promover una forma rara de cáncer, el linfoma anaplásico de células grandes. La autoridad sanitaria explicó que busca reducir la exposición de las mujeres a los implantes más texturizados y ásperos, considerados un factor de riesgo. La decisión se aplica a menos del 30% de todos los implantes comercializados en el país. De todas formas, como el riesgo es muy bajo, la agencia no recomienda a las mujeres que ya aportan estos modelos retirarlos. Desde 2011, de las 500.000 mujeres con implantes mamarios en Francia, se han registrado 56 casos de esta forma rara pero agresiva de cáncer. Tres murieron. Entre las prótesis prohibidas figuran varios modelos del fabricante estadounidense Allergan del tipo BioCell. Los otros modelos prohibidos son los implantes de macrotexturizados o de poliuretano fabricados por Arion, Sevin, Nagor, Eurosilicon y Politech. La prohibición entrará en vigor el viernes.